Buenas tardes, buenas tardes. Voy a hacer algún aporte de psicoanálisis a este video que voy a subir. Hace bastante rato que lo quiero subir, porque no estoy solo en esto. Esto es algo que lo hago por vocación. No, esto no es con fines de ninguna otra cosa que no sea por vocación para difundir. No es solo esto, estoy en otras cosas que lo ven en mi canal, así que no tengo por qué explicitarlos, pero son cuestiones que lo hago para difundir, porque lo hago de vocación, porque es lo que llevo como un motor. Ese es el motor. Ese es el, si quieren, ya que estamos entrando en terreno de psicoanálisis, el centón. Si no, si quieren, sublimación. Ahí tenemos una digresión que ya la expliqué, y que bueno, es importante, para mí es importante. El centón se adquiere a partir del análisis, y uno dice, bueno, pero si hiciste un análisis en algún momento, aunque pasaron 50 años para empezar a hacer lo que estás haciendo, podríamos llamarlo centón, entonces, y no una sublimación. Se los dejo tranquilamente para que lo piensen. Bueno, acá voy a decir lo que no corresponde, primero, pero es lo que vende, es lo que vengo diciendo, justamente, que las personas que son nuestros principales, vamos a llamarles usuarios, nuestros principales usuarios, los que más demandan, compran lo que nosotros no vendemos. Y ahí está complicado. Entonces, a veces hacemos un jueguito sutil, y bueno, si sirve, sirve, y si no, mala suerte. Porque uno termina diciendo después la verdad, ¿no? La verdad de la milanesa es la que no dicen los que les sirve seguir vendiendo humo. Pero bueno, va a servir para esa gente que busca inconscientemente, inconscientemente, y acá nadie es culpable de nada. Acá uno no es malo ni bueno, ni todo lo contrario. La histérica, que no sabe que es histérica, porque obviamente el sistema no le va a decir que es histérica, sino que le van a decir histérica como adjetivo, de última. Estás haciendo algo que al final parece que estás actuando como una histérica. Eso, es un adjetivo. ¿Se dan cuenta? Gracias a la inercia que ha tenido el psicoanálisis en estos años. Yo no me siento culpable, porque si estoy hablando de cuánto llevo de difusión de todo esto, justamente llevo a lo sumo dos, tres años. Después uno puede decir, no, pero desde que estás en la formación, estás haciendo devoluciones al mundo. Y bueno, tampoco soy tan culpable. Son veintipico de años. Pero realmente que esté hablando acá en lugares donde me está escuchando. Ya hoy subí ahí que, no sé, hace unas cuantas semanas tenía 50.000 vistas. Y voy hacia los 300 usuarios en poco tiempo, suscriptores. Y estoy en más o menos, por lo menos mensual, cerca de 12.000 vistas. Tengo más de 1.300 videos. Entonces, nada de esto estoy hablando de qué bueno que soy, ¿no? Eso, déjenlo para los que están en el discurso capitalista. Colegas muy famosos. Y además, hasta podríamos decir, de los menos enemigos del psicoanálisis. Porque después están los otros que son lamentables. Están vendiendo humo, siempre también. Necesitamos vender humo. Por eso empezaba diciendo, el doctor, que lo soy. Cuando me han puesto el doctor, les digo, ¿por qué me pones doctor? Porque acá no es correcto. No pongas el doctor. Pero necesitan, en España, en México, necesitan escuchar el doctor. El médico. Lo soy. Yo soy médico también, ¿no? Soy doctor en medicina, etiología, veterinario, pero soy médico también. O sea que tengo una formación médica. Y discuto, términos, cualquier cuestión, desde el punto de vista biológico, que tiene que ver, que tiene su incidencia en la función del psicoanalista. Quiero decir que yo no soy de los que, bueno, estoy poniendo por fuera lo biológico, ¿no? Lo biológico está ahí y es tremendamente importante. Al punto tal que considero que el psicoanalista, o sea, más bien el futuro psicoanalista, incluso el psicólogo, debería tener mucha, pero no mucha, muchísima, ahí es más correcto, muchísima prioridad de lo biológico. O sea, nosotros nos debemos meter mucho más en lo biológico que algunas profesiones sinvergüenzas que se meten a hacer cosas como si fueran psicólogos, ¿no? Y a veces juegan hasta los psicoanalistas, ¿no? O sea, por ejemplo, una pediatra se tiene que limitar a lo biológico. No puede opinar de algo psicológico. Estaría entrando en un delito. Y yo diría que a algunas personas no le han avisado. El sistema no le ha avisado. La corporación médica que está para la plata tampoco le ha avisado que eso está... También curan. O sea, también curan en términos que manejan ellos. Yo no uso el concepto de cura, ¿no? Menos en psicoanálisis. Bueno. Entonces, acá vamos a escuchar a uno de los grandes. Yo, mi gran referente, por el momento, no encuentro otro sin ser los que ya no están, por lo menos, vivos. No están entre nosotros, entre los mortales. Están con su legado. Pero de los actuales, de los contemporáneos, el uno, el uno, pero por lejos. Además, porque no tiene cercanos otros. Por ahora no encuentro otros. Ese es Hidoro Beck, ¿no? Hace unos cuantos meses, o algún tiempo, no puedo hablar de años, que escuchándolo, ya me lo habían recomendado, colegas, etc. Y yo no, sinceramente, tengo la lamentable manera de ser que no me gusta hacer caso a lo que dice la moda. O a lo que es lo hegemónico. Me gusta resolverlo por mi cuenta. No me gusta que me digan, no, pero ese es el bueno. No, capaz que es el malo. Escuchen los informativos y verán que desinforman, mienten. Los informativos, mienten. Entonces, bueno, pero empecé a escuchar a unos, escuché a algunos europeos, que después dije, no, Europa, para mí, lamentablemente, está muy lejos, está lejos, está... Estamos despegados. O sea, ellos están en una dimensión que no, que creo que no van en... Porque uno puede decir, no, pero dentro de 150 años nos van a alcanzar. No, están en una dimensión que no nos van a alcanzar porque ellos están considerando cosas que son justamente, es lo que atrapa, justamente, inconscientemente, y ellos están ahí adentro, no se dan cuenta, el estrago que genera el discurso capitalista. O sea, si a eso le agregamos, justamente, lo que implica desde el punto de vista del imaginario colectivo, llamémosle, si quieren, o sea, o de lo hegemónico, o del poder, hablar de Europa, que somos pocos los que decimos, no, claro, o sea, Europa no podemos considerarlo el último mundo en muchas cosas. Pero, o sea, no está muy lejos de ser el último mundo, ¿no? O sea, la pandemia fue vergonzoso, en la guerra que está fomentando hace, desde el 2008, ¿no? Más que nada, desde el 2008, o sea, 15 años, este, destrozando a Ucrania, gracias a la OTAN, que ellos fomentan. O sea, lo vergonzoso que fue, todo lo que tiene que ver con, bueno, un analizador, como es la FIFA, ¿no? Que está armada de tal manera que es una corrupción, desde el armado, desde el vamos. Entonces, digo, no hay por dónde entrarle, es vergonzoso. Y todavía con, claro, o sea, por dónde fueron que incluso, claro, este, Jacques Lacan es europeo, y en el momento no, ni se daba cuenta de, y decía, pero qué raro. Pero, él se asombró muchísimo, ¿por qué Simón Freud después no estaba a la altura de sus, lo dijo casi literal, eh? Freud no termina estando a la altura de lo que ha sido todo su marco teórico, pero, ¿cómo? Muy temprano, muy temprano, este, él hace su autobiografía, si mal no recuerdo, en 1923. Ahí, ya podemos decir que, o sea, estaba presente, en su, desde que nació estaba presente. Pero, quiero decir, ya se había puesto mucho más de manifiesto ese sentimiento de ser perseguido, y que va a tener que acomodarse en algo, porque si no, lo mataban. Y se acomoda, en definitiva, justamente con los grandes enemigos. Porque si uno se pone a ver las vueltas de la vida, ¿no? O sea, es como la, la serpiente, y se, la, la boca y la cola se juntan. Y ahí está, justamente, cuando se va a vivir a, al, de los filósofos británicos, filósofos ingleses, ¿no? Bueno, entonces el uno es Isidoro Beck, pero justamente tiene, son tres los grandes referentes de la escuela lacaniana más antigua del mundo. Porque la que estaba antes que ellos, cerró, que fue la de Lacan, duró 16 años. Y bueno, entre ellos está Norberto Ferreira. He subido poco de Norberto Ferreira, pero vamos a escuchar acá algunas cosas que quiero, como hago habitualmente, ponerlo a charlar. ¿Estás muteado, Silvia? ¿Por qué estás muteado? Claro. Ah, no lo veo, por eso no lo veo acá ya. Hola, ya está, ya está. Ah, ok. Bueno, lo que quería decir es que voy a tratar de hablar, de decir lo que quiero decir. Porque nunca se sabe lo que se va a decir, aunque se lea de un libro que uno escribió o cualquier otro libro. A partir de eso es una cosa que hace la formación del analítico. Una persona se piensa que va a, por ejemplo, va a plantear determinada cosa que tiene que plantearlo a su analizante y en esa sesión, y no, no, no se puede ir con algo premeditado. Nadie sabe lo que va a terminar diciendo. Bueno, vamos acá a una parte que es importantísima a escuchar. Vamos a esto. ¿Por qué digo esto? Porque esto a veces se olvida, pero no es lo mismo reconocer que cuando uno trabaja en este campo que es el psicoanálisis, en esta tarea que es, reconocer que está trabajando porque le está ofreciendo algo a alguien. Algo, alguien que le va a pagar en plata, en cualquiera sea la moneda, y a veces en otras situaciones, pero siempre tiene que haber un pago sin pagar, no se puede escuchar. Si uno escucha esto, dice, no, pero claro, es todo por plata, ¿no? Negocio, negocio, fines de lucro. Yo tengo una secuencia, creo que de una docena, más o menos, de videos que hablan de la plata. En este mercado, sistema, momento, cultura, etapa de la vida de las personas, en este momento, el dinero, en este mundo capitalista, es un termómetro, es una medida de un esfuerzo al punto tal que me acuerdo de una profesora que después ella dejó, sí, era una profesora que estaba haciendo unas pasantías, y yo pasé por esa pasantía, y después se generó un vínculo y yo iba a la casa, lamentablemente esa docente falleció con cuarenta y pico de años, si mal no recuerdo. Y ella en una oportunidad me dijo, no, pero claro, vos cobras muy barato, le dije, no. A la persona que le estaba, me quedó grabado eso, ¿no? Este, era una, estaba para empezar a atender a una recepcionista en una academia de inglés, y ella en ese momento creo que ganaba tipo 5.000 pesos, y yo le cobraba a la sesión 500 pesos. Claro, igual, de todas formas, pasaron muchos años de eso, pero muchos años, y uno dice, guau, pero hoy hay psicoanalistas o psicólogos que cobran 500 pesos. Y le dije, no, no es barato. ¿Por qué? Porque si yo le cobro 500 a una persona que gana 5.000, le estoy cobrando la décima parte. O sea que le estoy cobrando 3.000 a una persona que está ganando 30.000. 3 por 4, 12.000 pesos por mes. 12.000 pesos por mes. O sea que estamos hablando de 3 dólares son 120. Sí, 120.000, 3.000, 30 dólares son 1.200, 300 dólares, 12.000. 300 dólares mensuales. A una persona que no tiene un gran sueldo, tiene un sueldo para vivir, le estaría cobrando 300 dólares mensuales. Es un error. Lo mismo dije, y ahora lo retomo para que quede claro, un paciente en vías de convertirse en analizante, y eso del analizante está, ahí sí estoy convencido, porque no estoy de acuerdo de que la transferencia se crea, y si no, no hay transferencia, se abre el inconsciente, si no se cierra. No, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, en absoluto, y tengo mis argumentos. Como sí estoy de acuerdo que el sujeto, si entendemos lo que implica, lo que es la definición de sujeto, ¿no? O de significante, que es lo que representa el sujeto, pero otro significante, entendemos que el sujeto aparece ahí. Por eso hay un sujeto. Es otro de los temas que está bueno para escuchar de de Norberto Ferreira. Pero ese futuro, después psicólogo, y ojalá hoy o mañana sea, lo más importante es el deseo, como dice Norberto Ferreira, más allá del análisis personal, de serlo analista. Pero estaba estudiando en Facultad de Psicología, y tenía, creo que dos horas puentes. Entonces, aunque no tenía problemas para pagar, en alguna oportunidad haciéndole una broma, estaba ahí, al pie del cañón, cuando yo llegaba al consultorio esperando. en alguna oportunidad le dije, vos, o sea, más allá del tema económico, igual tenés paga tu sesión por tu espera. no implicó que yo le bajara el precio, ni que le descontara nada, ¿no? Él lo entendió a esa altura. Pero con tu esfuerzo, estás pagando dos horas esperando a la hora de tu sesión. Es decir, porque para pagar, digamos, hay que pregar las condiciones, y no ofrecer un servicio, sino uno ofrece esto, y que uno lo puede sostener. ¿Qué quiere decir sostener? Porque si uno dice que está dando un servicio, quiere decir que es algo a cambio de, y no, 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 acá no le estamos dando algo. Eso van a cualquier otra corriente, y le dan, incluso digo más, perdón, perdón, y eso está bueno, porque incluso le dan algo. O sea, aunque sea, no sé, indicaciones, le dicen lo que tiene que hacer, los consejos, ¿no? O le dan, no sé, hasta puede haber material, algo material, o masajes, algo que, bueno, que uno diga, lo puedo materializar, y es lo que muchas veces la histeria busca. Ah, claro, no me terminé de presentar. Bueno, soy doctor, médico, dije, pero psicólogo también, que para esto no importa, psicoanalista de Montevideo, Uruguay, Fernando Raúl Otelo Barrios, y me olvidé de presentar. Bueno, entonces, a veces pasa, y eso es para que los psicólogos, más que nada, porque uno, cuando atiende en consultorio, se encuentra con muchos psicólogos, y es muy raro que encuentre a un analista, proporcionalmente son, en los consultorios, hay pocos, somos pocos en el mundo, este, pero se pasan de la hora, y o sea, eso es una cosa que, si alguien trabaja, no, con las sesiones de duración variable, porque ya lo expliqué, y voy a hacer un YouTube, solamente para explicar eso, no es para cualquiera, y no es un tema de poder, de saber, de cuánto uno conoce, cuánto, cuán bien trabaja, no, 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 es, que no cualquiera puede ser un Lacan, quiero decir que, en otros, ahí tenemos que entrar, entra en juego dos grandes elementos, uno, es, que lejos de ser un, algo que, que es lo que procura, la escaseón procura, que quede pistoneando, en su inconsciente, algo, que va a quedar trabajando, como yo llamo, lo de, que decía Fernando Ulloa, de estructura de demora, como queda pistoneando eso, sin una respuesta, no, incluso me acuerdo, en mi análisis, incluso, este, que me decía, cada tanto, mi analista, no, no, no me, no me respondas, la idea no es responder, porque, si yo respondo, a una cosa que dice, lo que voy a responder, es en función, de lo que yo vengo, pensando, siendo, respondiendo, defendiéndome, voy a dar cuenta, de mis, mecanismos defensivos, o sea, lo que voy a hacer, es, reforzar, con mi decir, para que no quede, eso, generándome, un vacío, y, entonces, en el consultorio, las personas, se pasan, porque, dicen, bueno, pero yo le voy a cobrar la sesión, entonces, a veces, siento que no, no fue suficiente, entonces, hay hasta una culpa, entonces, se pasan, y bueno, que el otro empiece tarde, y le acorta la sesión al otro, y, no le importa al otro, o sea, por Dios, anda, hacerte un análisis, o, bueno, si querés, anda a tu psicólogo, antes de seguir siendo psicólogo, psicóloga, actuando de esta manera, no le robes el tiempo, al, al profesional que te sigue, te das cuenta, entregá el consultorio, con tal de decir, bueno, por lo menos, no me siento tan culpable, porque, escuché más, a la persona, porque le voy a cobrar, esos, hay muchos mecanismos de defensa, ¿no? este, y este es uno, no, anda tu análisis, y verás que no, que no, acá no es un tema de que, eh, como le tengo que cobrar, le tengo que, de última, pasarme, y escuchar más, porque así, siente que, que es correcto, el pago, que me está haciendo. Y ahí viene la cuestión del tiempo, y la palabra, esto, en la que acá se refiere, muchas veces, en su seminario, y en otros textos, después de todo, se dice, yo lo estoy parafraseando, y también agregando cosas que he pensado, sucede que, hay que darle a cada uno, cuando alguien viene a pedirnos algo, que no sabe que es un análisis, o si lo sabe, lo puede nombrar, pero pide hablar, y que lo escuchen, hay veces que esto se presenta, con dificultad, pero en definitiva, la vas a esto, si alguien viene a verte, es para hablar, que después, haya problemas, porque es todo lo contrario, lo que dice que quiere, no importa, son cuestiones de la transferencia, lo que sí es importante, que si viene, viene, ahora, a esa venida, yo le ofrezco algo, no hay que dejar esto, porque ese ofrecer, implica un modo de hablar, que es la asociación libre, y la atención flotante, que son coordenadas, donde cualquier sesión, cualquier sesión, aunque lleve 6, 7 años de análisis, o dos meses, entra en esas coordenadas, si no perdemos de eso, estamos hablando, a la tierra, como se dice, así, a tuntún, me parece en este sentido, que, ¿por qué la palabra y el tiempo? Hay algo que, bueno, lo que la GAN rompió, es no solo una manera de pensar, de encarar las cosas, no fue una visión del mundo, pero sí un modo de analizar, y este modo de analizar, no todo tiene que ver, con sus desarrollos teóricos, las tres dimensiones, simbólico, imaginario, real, sino fundamentalmente, con el manejo, de la transferencia, en el tiempo, en el tiempo de la sesión, se refirió a esto, un poco Benjamín, de manera un poco, un poco metafórica, pero hay algo concreto, ¿no es cierto?, ahora las sesiones, se plantean, hasta se pueden decir así, si hace falta, para que alguien pueda, hablar más cómodamente, para crear la situación, al principio, el tiempo es variable, ahora, sucede que este variable, no todos, vuelvo al tema, esto es fundamental, pienso que es una, excelente, herramienta, lo de duración variable, pero o sea, si uno no está en supervisión, capaz, ¿qué pasa?, que yo he escuchado, incluso algún amigo, que estaba en análisis, según él, yo no conozco a su analista, me dijo en alguna oportunidad, que él estaba teniendo problemas, para pagar en ese momento, y el supuesto analista, le dijo, que no importa, que vaya igual, porque a él le interesaba, el caso, ahí ya está, si inconscientemente, a Jung, lo hubiéramos considerado un analista, y creo que fue, con Sabrina, que se termina enamorando, o sea, lo que voy es, porque nos gusta la chica que viene, o nos gusta el planteo, que está haciendo, en sus sesiones, y nos atrae su discurso, sin darnos cuenta, y no estamos en supervisión, estamos haciendo duración variable, para estar más rato, con esa chica, entonces, ojo, si estamos en supervisión, duración variable, el análisis personal, eso ni hablar, y vuelvo al tema, para determinados, usuarios, que bueno, que uno le diga, terminó la sesión, a los 10 minutos, de haber llegado, atravesó, no sé, en este caso, Montevideo, tuvo que pagar, un taxi, para llegar en hora, etc, para estar, a los 10 minutos, decirle que terminó la sesión, no es para cualquiera, o sea, más bien, eso podría, ayudar, a desprestigiarnos, o sea, aunque sea excelente, porque, a lo que voy, es lo siguiente, lo importante, es lo que se trabaja, a lo largo de un mes, o sea, una persona dice, o a lo largo del proceso, pero quiero decir, la persona dice, no, pero yo pagué lo mismo, esta sesión, X dinero, estábamos hablando, hace un rato, de 75, no, si dije, 300 dólares, 75 dólares, la sesión, y pagué lo mismo, un día, que me escuchó, 50 minutos, que un día, que me escuchó, 10, se dan cuenta, y esto es un proceso, no es, no importa, lo que se escuchó, ese día, ese día, de 10 minutos, justamente, fue, mejor, que, todas las otras sesiones, del mes, y más válida, o sea, se pagó con, mejor, o sea, le redundó, mejor, vamos a llamarle, devolución, de ese dinero, que está aportando, pero no, no lo entiende, la persona, entonces, termina siendo, justamente, algo que, juegan contra, no es fácil, no es fácil, todos, los analistas, hacemos duración variable, bueno, todo un tema, es que, no sé cómo fue para la campo, que yo no me analicé con él, y podía comprobar ser así, solamente si estaba presente, en ese análisis, una análisis así, pero el tiempo es variable, es decir, que puede durar, lo que dure, ahora, este lo que dure, es la cuestión, porque se ha establecido, desde esa situación, de desviación que nombré antes, donde el tiempo, es estándar, estándar, quiere decir, algo que se hace común, algo que es normal, algo que es anormal, y de repente, se acepta como normal, y el tiempo estándar, de esa práctica, acá es fundamental, escuchar esto, porque, acá no es solamente esto, acá el problema, porque lo principal, que yo quiero hacer, este YouTube, no era con esto, de Norberto Ferreira, ni hablar, que hace sus aportes, y son excelentes, pero aprovecho, porque, yo quiero plantear algo, que no es, para hablar solamente, de las sesiones, de duración corta, que es parte, del jueguito, en el que estamos hoy, eso vergonzoso, que ha hecho, esos europeos, del análisis, y que ha, destruido, que viene destruyendo, no, no el psicoanálisis, solamente, considero, considero, que no es solamente, el psicoanálisis, porque como el mundo, mira Europa, ellos son los que, dicen la verdad, y los que están, diciendo la verdad, son los que están, diciendo las cosas, más vergonzosas, posibles, o sea, ahí entramos en, sesiones, cortas, cobrar, un alto precio, bajar, la importancia, de la escucha, darle, poca importancia, a, el, el inconsciente, a la palabra, y, nunca entendieron, el, no dar sentido, ya, mientras lo voy, diciendo, lo estoy apuntando acá, como, ejemplos, de la destrucción, del psicoanálisis, sesiones, cortas, tratar de, escuchar, lo menos posible, al otro, porque están, con problemas, no fueron a analizarse, son, son psicoanalistas, porque, bueno, eh, ponemos el ejemplo, de Melanie Klein, le dijo a su analista, que tenía condiciones, y, se convirtió, y de ahí, para acá, lo que ha sido, Jack and Emile, hasta lo estoy mencionando, que normalmente, no lo menciono, soy peor que Isidoro Beck, en este momento, lo estoy mencionando, era un filósofo, él estaba, en el grupo de, de, Althusser era, él era un filósofo, obviamente, lo contrario, y uno ve lo que hizo, con todo lo que es, los aportes de Lacan, y lo giró, 180 grados, terminó, o sea, ni se da cuenta, ¿no? porque no tiene idea, obviamente, no tiene idea, pero terminó destruyendo, el psicoanálisis, duración corta, alto, costo, poca importancia, la escucha, poca importancia, al inconsciente, y a la palabra, y ellos, no entendieron, el no dar sentido, ellos, lo que termina pasando, es que, el análisis, termina, en un no dar sentido, o sea, las personas, terminan zombies, o sea, son, alienígenas, no sé, alienados, o sea, se dan cuenta, o sea, no hay que darle sentido, la vida no tendría sentido, no hay, no entendió, por Dios, este, yo escucho, tengo ahí un YouTube, sobre el colés Oler, diciendo que, el psicoanalista, o sea, el psicoanálisis, se trata de dar sentido, y, tenemos este, Ham, Jack, bueno, ya lo mencioné, que, dice que hay que terminar el análisis, sin dar un sentido, y ninguna de las dos, una francesa, escondido de Soler, y este, también francés, este, Ham, este, no entendieron, dicen las cosas opuestas, porque no entendieron, no, no entendieron, tengo una secuencia larga, sobre los audios, este, de YouTube, planteando, que el sentido, como bien lo dice, Jacques Lacan, se obtiene, se va logrando, cuando nos vamos aproximando, a ese, que es, lo real, de donde viene el síntoma, este, en fin, y que justamente, sería no entender, las bases, y a eso vamos ahora, las bases del psicoanálisis, que yo diría, que hay que, reforzar cada vez más, ahí está la esencia, porque hay algunas cuestiones, que acá, con Norberto Ferrer, aprovecho, para mostrar, algunas cuestiones, que son, todo un tema, a discutir, que el tiempo estante, sea siempre el menor posible, el menor posible, desde ya, por una cuestión económica, esto no hay que descartarlo, los lingotes, de Lacan, está diciendo ahí, pero, ahí tenemos que tener en cuenta, que claro, con el prestigio, de Lacan, la sugestión, la hipnosis, llamémosle términos, que usa el propio Lacan, él termina, jugando con eso a favor, y uno dice, pero entonces, porque estaba en un poder, le tomaba el pelo a la gente, los usaba, le sacaba la plata, no, no, el efecto, el efecto, es el que hace, la, la corporación, de los ignorantes, la corporación, de los ignorantes, cuál es, ahí van todos, y están en el consultorio, charlando, entre todas, porque viene el hermano santa, a curarla, se dan cuenta, eso es lo que funciona, para ellos, para esta, esta idiotez humana, esa sugestión, esa hipnosis, y eso funciona, y con Lacan, era una hipnosis, una, una sugestión, con un gran conocimiento, y una gran, capaz que, hasta capaz que era un buen analista, eso no lo sé, no tengo idea, capaz que hasta era un buen analista, no importa, pero que curaba, obviamente, entre comillas, porque él, o sea, sabía lo que estaba haciendo, y lo hacía en duración variable, y bueno, esforzate, mijo, no tenés mucho para decir, nos vemos la próxima, chau, ya está, excelente, yo hago eso, y a 10 analistas, a 10 analizantes, que uno, si los analistas, a cada 10 pacientes, o analizantes, hacemos eso, 9 se van, pero no tengamos dudas, que es lo correcto, porque no tenemos la sugestión, y la hipnosis, para hacerlo, no es que Lacan, sea mejor, que obviamente, lo era, capaz, no sé, a nivel de analista, no sé si era mejor, sinceramente lo digo, pero, pero en cuanto al conocimiento, de la teoría, Freud, Freud, Lacaniana, que él le da 500 vueltas, y es espectacular, los aportes, el 50%, los conozco, y discrepo, el 50% de las cosas, que él dice, son excelentes, pensarlas, yo discrepo, estoy en las antípodas, acabo de poner ejemplos, acá hay que tener en cuenta, lo siguiente, discurso capitalista, Europa, el imperio, el discurso anglo, el discurso capitalista, en su efecto de destrucción, de los vínculos, no importa el vínculo, el predominio de lo material, la plata, la plata, 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 y vos tenés poder, porque tenés plata, y el discurso, o sea, esto, va por debajo de los cuatro discursos, tan subyacente, y el poder máximo, hoy, no es el discurso amo, es incorrecto, el discurso amo, que debe volverse a llamar, eh, discurso du, eh, metro, el discurso del maestro, si quieren, o del magister, porque, a ver, a veces somos estúpidos, porque entendemos que lo real, no es lo real lacaniano, mi real, dice Lacan, y sin embargo, tratamos de llevar a términos, si uno habla de real, en función de lo que es lo real, lo material concreto, lo real, lo material real concreto, como uno le dice, o sea, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, lo real es el inconsciente, si uno usa los términos llevados a tratar de, porque justamente hay quienes dicen, no, pero, al final Lacan pone todo términos nuevos, quiere hacerse el diferente, y claro, porque está hablando de otra cosa, que no tenía nada que ver hasta entonces, entonces, ¿qué es transferencia? Transferencia es el cambiar de los títulos de propiedad, que hace un escribano, esa es la transferencia, entonces usamos el término transferencia, y de esa manera, y en esto es lo mismo, el discurso amo, lo usamos como el amo, y amo, bueno, entonces nos remontamos al señor feudal, entonces, hoy, tenemos que entender que es el maestro, porque en definitiva, ahí está presente, otro, porque no es el poder, no es el poder, no es el poder saber solamente, no es el saber tampoco, es el discurso, el discurso, o sea, subyace como discurso, que no lo es, en algo que termina siendo justamente, ese discurso poderoso, del que tiene, Europa, Europa, para esto lo dicen los europeos, escuchen los informativos, no, pero Europa dice tal cosa, y, por eso, entonces no le hagas caso, si son europeos, no te das cuenta, y es al revés, si son los que tienen la plata, se robaron todo, pero todo, ¿no? Sistemáticamente, o sea, uno, si entra a estudiar algo, de la historia, de tal geografía, de tal lugar, se robaron todo, ¿no? Entonces, porque se han robado todo, y tienen la plata, entonces, hoy, el delincuente, narcotraficante, que tiene plata, es el que tiene el discurso, amo, pero que sea lo posible la consigna, ¿por qué? Porque a veces, yo digo que decir así, porque a veces un segundo, es como un real, cuestiones así, trastocadas, lo que es el real, y el tiempo, ¿no es cierto? Cuando el tiempo, en el análisis, es lo más cercano, digamos, que se puede tocar, en relación a lo real. En este sentido, digamos, el analista se transforma, en vez de en un sartre, en un sartre, sartre no, en un sartre, en un sartori, como dice Lacan en el Seminario 12, se transforma en un administrador del tiempo, pero no del tiempo, que el otro necesita para hablar, sino el otro de un tiempo, que el analista. A Lacan, se lo trataron de, como no, con Lacan no podían, la que quedaba era, con los analistas, los analizantes, quienes iban a atenderse con Lacan, empezaron, por distintas formas, las instituciones estas, vergonzosas, las que destruyen el psicoanálisis, trataron de empezar a, lo pueden hacer directamente, en forma activa, yendo a, procura de ellos, a investigar tipos de detectives, o, a la inversa, como lo hacen las instituciones en el Uruguay, de cómo, cuando reciben, a ver, demostrame, que puede llegar a venir, tu analizante, de que vos sos un buen analista, y si sos un buen analista, tuviste que formarte, en la institución nuestra, o en alguna avalada, que nosotros decimos, que es la avalada, no, es complicado, es complicado, ahora van a ver, incluso, alguna vuelta más, a todo esto, es muy complicado, porque, en definitiva, que, que querían averiguar, con los pacientes, analizantes de la CAM, no, lo importante, obviamente, que es lo que procuran, estas instituciones, que, en el Uruguay, que normalmente están, o sea, se han formado primero por médicos, no, obviamente, porque, como no son justamente, lo que no tienen ni idea, lamentablemente, o sea, lo digo como médico, o sea, todo médico, puede ser, un buen, tiene la contra, de ser un médico, para ser un buen analista, pero puede ser hoy o mañana, a pesar de ser médico, puede ser un buen analista, y puede serlo, es el que más dificultad, va a tener para hacerlo, pero puede serlo, obviamente, en el imaginario colectivo, al contrario, no, si a la vez es médico, doctor, wow, excelente, ya está, es exactamente, todo esto que estoy planteando, es 180 grados, o sea, lo que la gente cree, es lo que no es, lo que la gente busca, es lo que no corresponde buscar, lo que la gente valora, es lo que no hay que valorar, lo que dicen que es por ahí, es por donde no hay que ir, justamente, es muy complicado, y qué les importaba, no era el conocimiento, no era la técnica, no era si curaban, o no esos pacientes, estaban desesperados, porque gracias a Dios, podemos decir, si quieren, o capaz que gracias al, gran desarrollo, de la teoría, psicoanalítica, freudolacaniana, tenemos que llamarle, porque Lacan nunca pudo ser un lacaniano, por suerte, los postlacanianos, con el discurso enfermizo, capitalista, necesitan sentirse, que son, este, lacanianos, no pudo ser lacaniano o Lacan, ellos son lacanianos, pero lo que buscaban, era el tiempo, lo importante, para decir, si Lacan era bueno o no, era el tiempo, el tiempo, cómo manejaba el tiempo, pobre gente, pobre gente, decide cuál es, y cómo lo decide, con el acto, difícilmente, en esta situación que digo, que critico, pero sí, lo decide, porque en vez de hacer un corte, una expansión, interrumpe la sesión, interrumpe la sesión, es hacer esto, y no hace una expansión. Ahí, da para un YouTube, solamente de eso, que yo lo voy a hacer, porque como no hacemos variable, los que no hacemos variable, aunque trabajemos con, psicoanálisis freudio del reganiano, por alguno de los argumentos que expliqué, y voy a hacer un YouTube, solamente explicando eso, está establecido de antemano, que hay una duración, entonces, que los ortodoxos freudianos, manejaron, y se sigue manejando, este, por ese lado, de 45, 50 minutos, y entonces, ahí se termina la sesión, entonces, ahí sí se va a interrumpir, pero no interrumpiéndola, como duración corta, porque se les antoja, que es en X tiempo, y entonces, no es una expansión, no es una expansión, lejos de ayudar, destruyen el psicoanálisis, como lo está haciendo, todos estos europeos, por lo que veo, estoy cerca de los 50 minutos, voy a subir este, y ya mismo, voy a tener que subir otro, a continuación, primera parte, y segunda parte, porque si no, no me da la memoria del celular, no me da la memoria, no me da la memoria, Gracias.